¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Aquí estamos nuevamente, miren que se puso buena la plática Esta que hablábamos de los precios, ¿verdad? Y sí, no me quedó chance en el video anterior de mencionar todos los comentarios Pero sí, por ejemplo, ahí nos reclaman Dice un amigo que Ricardo y Cristian, dice, ¿verdad? Solo han ido A lugares Donde hay personas con billetes Solo a los grandes se tiran a grabar, ganado caro y puro La gente más pequeña dice, no se atreven a grabarlo, más humilde Quizás porque no tienen cómo pagarles un video para que lo graban Y luego nos hace una especie de sugerencia, dice Acuérdense que los grandes no necesitan publicidad Son los pequeños emprendedores los que necesitan apoyo Los otros ya están reconocidos Bueno, como les dije, se aceptan todo tipo de comentarios Y ahí está, ya ven, no los escondemos, ahí los estamos diciendo Y claro que también hemos grabado Diferentes tipos de ganadería, no somos Ni estamos buscando una en especial, ¿verdad? Ni que menospreciemos unas sobre otras Así es que Pero gracias, ¿verdad? Y así se debe de hacer Hay que Hay que mencionarlas Lo que se opine Otro nos dice, es una excelente opinión La que dio, hay gente que piensa que porque son toros Todos son iguales Y hemos entendido de que no es de esa manera que sucede Y claro, siempre estarán las opiniones que dicen que sienten que son muy caros Muy caros esos toros, dice otro amigo Algunos son bien ingeniosos Dicen, mire, son demasiado caros Ni que estuvieran hechos de oro Muy bien La verdad que está bien con su 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 ingenio Bueno, y también hay unas que son bastante irónicos Dice, bueno, está muy barata 20 mil millones les ofrezco yo Creo que es un poco sarcástico Pero está bien, no hay problema Miren, los comentarios así Por si se lo están preguntando No nos causa ningún problema Porque todos son bien respetuosos Ninguno son insultando a nadie Ni usando palabras malas Está bien, verdad Eso simplemente externa en su opinión Y ya Otro dice Lo más que yo hubiera pagado son 5 mil 500 Si es sardo negro y puro Dice aquí Y allá pone un número en la balanza Y en ese mismo comentario Le dicen Está muy arriba Se fue Yo 3 mil 500 Daría lo mucho El amigo dice Que en Honduras Es que se venden caros Los sardos que se traen De México Y luego el otro responde Por eso mejor no se compran Porque cuando la gente Los compran Después les suben El precio En esto pues Como les digo Yo voy leyendo las opiniones Sin tomar partido Solo que entiendo yo Que por ejemplo Si se trae un animal Desde México Que en México Pueda tener un precio Pero ya pues En la traída Hay otros gastos también Entonces Todo eso Es bien proporcional Y hay que tenerlo en cuenta Lo que Se paga de transporte Porque una cosa Es lo que vale el animal Y otra cosa Es la inversión De traerlo Desde México Hasta El Salvador O Honduras ¿Cuánto sería? Sería bueno averiguar Lo que nos compartieran Los que tienen la experiencia Ya Aquí hay otro muy importante Dice Son precios demasiado altos Para un animal El problema Que se paga Cinco mil Seis mil Hasta ocho mil Por un toro Que dura Tres o cuatro años En el corral Y las crías Cruzadas Con otro tipo de ganado En las zonas Donde uno tiene el ganado Los compradores No dan más de Cuatrocientos cincuenta dólares Por un ternero En qué tiempo Se puede recuperar La inversión Esta es una buena Buena inquietud Y la podemos llevar a cabo Y hacérsela llegar A los que ya trabajan Con estas líneas Para ver qué nos dicen Porque yo he escuchado Una explicación Y sé que en uno De nuestros videos Está como alguien ¿Por qué no perdería Si invierte bastante En un animal de esos? ¿Por qué siempre La inversión Se puede recuperar Y hasta sacar ganancia? Luego ya vienen Comentarios Que dicen Lo que pasa Es que se quieren Volver millonarios Por una vaca Bien pagadas Bueno Dice que se pueden Comprar doce Según le entiendo Otro nos felicita Por el video Dice Así Esto Le aclaraba Porque Las imágenes Son de archivos Porque alguien me pone Así Pero los terneros Que enfocaste Son de baja calidad Los que salen En el video No es que sean De ocho mil dólares El video Solo es para Para que mientras hablo Hay algo en que entretener Los ojos Si es que se quiere Son imágenes De archivo Esto es solo Para conocedores Dice alguien más No para personas Que tienen Tres vaquitas flacas Comerciales En el guir Y en toda raza pura Hay niveles Aunque tengan registro Hay niveles En el valor Señores Y si Eso nos han dicho Muchos Aquí es donde decimos Pero Igual no hay que tratar De ignorante Al que no sepa Verdad Simplemente Todos en algún momento No sabíamos A veces emitimos juicios Pero eso sucede Así es que Si nos han dicho Que hay que conocer De esto Hay que informarse Hay que entender Para Si se va a hacer Una inversión De este calibre Y sobre el tema De Que aquí no damos Los precios Sino que pedimos Que de un solo Lo hagan Con los ganaderos Propios dueños Pues dice un amigo Desde que uno pone A la venta Un animal Debe tener la paciencia De darle Información Darle el precio Que sea Que compre O no lo compre Pues eso ya es cuestión Del comercio Y si no va a tener paciencia Pues no lo ponga A la venta Muy bien Ahí está Otra opinión Y nos dice Muchos ganaderos Que venden El animal Ponen solo Gente Seria No perdía De tiempo Lo que pasa Es que Con eso Quieren dar a conocer Que tienen menos Y Aquí si me perdió Un poquito Tienen menos A los comprados A veces De quienes menos Pensamos Se compran Las cosas Así es que Ahí estamos Vaya Miren este Mi comentario Es más crítica Para el ganadero Que exagera Con los precios Estoy leyendo Solo por la genética Gears Entiende que sea Muy buena Pero Cuelgan del cuello Al pequeño vaquero De escasos recursos Pero aquí Le va una buena Crátedra A esos ganaderos Careros Que dan No girar al destete Hasta tres mil Y cuatro mil Cuando yo tenga Mis crías Ese destete Serán a precio Accesible Del bolsillo Las personas De dos mil A dos mil Quinientos Me parece justo Porque esa genética Tiene que ser Más extendida En nuestro país Muy bien Aquí pues Así dice el amigo Que él Va a hacer Las cosas De manera diferente Está bien Y bueno Ahí está Eso es lo que Se le llama Libre mercado Es que Hay gente Que ni sabe De genética Buscan barato Y lo bueno Es caro Y cuando Alguien quiera Algo bueno Compra rápido Muy bien Y aquí Miren Un amigo De Guatemala Dice Que en Guatemala Los ha visto De tres mil A tres mil Quinientos dólares Así como pedíamos Antes que Otros amigos De México Nos confirmaran Pues también aquí De Guatemala Si nos pueden También ahí Confirmar esto Para ver Si estamos En sintonía Y pues Ya hay otras Opiniones Como precios Para los que Quieren comprar Yo por el momento Dicen No estoy interesado En comprar Todo está caro Para estar cuidando Ganado Allá en El Salvador Y otro Saludos amigos Estos ganaderos Por eso no venden Cada día van poniendo Los precios Más caros Si tienen Bonitos toros Pero el guir Es bueno En cruces Con vacas lecheras Solo no es muy bueno Por experiencia Se los digo Ok Y aquí realmente Me están dando pie A varios A varios otros temas Que vamos a ir tocando En futuros videos Así es que Solo déjenme buscar Otros comentarios Porque todos estos Los saqué De un solo video Vamos Me voy a pasar a otro Para poder También mencionarles Los Los de esa zona Y quiero decirles Que siempre Igual Si tienen una opinión Pónganla ahí No 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 le vamos a Rehuir a ninguna opinión De eso se trata Que ustedes sientan Toda la libertad De poder De poder Expresarse De verdad No nos molestamos De eso se trata Y como les digo Solo leyendo esto Estoy aprendiendo Y en mi mente Estoy haciendo Ahí la idea De algunos videos Que proyectaremos En un futuro